Hola seguidores de mi canal, en este video les quiero explicar este diagrama de una estufa Whirlpool una cocina Whirlpool de doble horno, la cual es más sofisticada que la de ayer aquí como podemos ver arriba, tienen conexiones de colores, eso es lo que explica que hay una conexión de color verde de tres cables, un azul de tres cables, verde de dos cables no más, una roja con cinco conectores, pero solamente dos vienen habilitados, y en esta de cinco, si se fijan aquí tiene nada más los que están habilitados, que viene siendo seis, verdad, y este tiene, es un conector de siete y nada más tiene cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, si, y este cuatro, esto que está acá arriba es el número de la, de la ploga, es la identificación nada más, como podemos ver también acá abajo viene algo que es como un glosario, verdad, como una lista, verdad, de las, de la interpretación de los, de los, de los símbolos, de los signos que están ahí en el este, verdad, dice, con un punto, las líneas con un punto es que si están conectadas, las que tienen como una curva es que pasan a través, pero, cruzan, pero no están conectadas, punteada, donde está punteada es nada más opcional, que solamente en algunos modelos va a estar y en otro, y esto es, como dijimos ayer, verdad, una conexión ya sea como de tipo cilíndrica o de, o de espada, verdad, esto aquí son, en este lo que está mostrando es lo que significaría P2, eh, 1, P2 y 1, quiere decir, conecto 2 en la posición 1, eso es lo que significa, eh, circuit in close within, eso significa el circuit, la circuitería que estuviera dentro de, o sea, por ejemplo, aquí en este cuadro grande, está hablando la circuitería que estuviera dentro del main PC board, y estos son círculos igual que en la otra, verdad, quiere decir estas cosas, los terminales donde va conectada, pero que no van soldadas, que van con una, con una, con un conector, un borne, este es un single switch, una switch a, de un polo, sería un polo, un tiro, nada más, aquí estamos viendo, el termo switch, verdad, o termostato, otro termostato, pero, dice, este, este, de este tipo hable cuando, cuando, cuando lo dibuja así, abre cuando está caliente, y este es al contrario, este cierra cuando está caliente, eh, ahorita vemos si hay uno, yo les voy a explicar para que sirve uno o el otro, no, no lo he revisado el diagrama, esto, eh, significa una resistencia, verdad, ahorita vamos a ver por qué viene dibujado esto, no es que sean las que vienen adentro y contra el borne, es otra cosa, estos son un motor, un motor pequeño, verdad, te les voy a explicar cómo es uno y cómo es el otro, incandescente, focos incandescentes, todavía no trae el ID, dice esta estufa, y dice, un fusible no reseteable, esto es un termistor, sensor, verdad, un, una, un sensor de temperatura electrónico, eso es, y este es una, el indicador de la luz, verdad, ahorita vemos que es exactamente eso, quizás es un, una, quizás es un foco pequeño que está arriba, arriba en el, en el control panel donde está el display, una luz pequeña que está indicando que alguno de los focos adentro del ojo no está prendido, para que no lo dejes encendido, verdad, que no se te olvide, es para eso, y este es un TRIAC, vamos a ver si los dibuja, no creo, no los veo, y acá lo último sería un termofuse, verdad, un fusible que se abre con, con, con el, con el consumo de corriente, pero también con el excesivo de calor, también. aquí como podemos ver, por el lado uno entra la línea del vivo, verdad, el caliente, que viene siendo en el negro, y el neutral, acá al lado derecho, verdad, en el color blanco, aquí viene todas las, todas las de estas que suple, y como podemos ver, verdad, igual que en la otra, lo único que viene directo, que no, que no necesita un control de la, de la computadora, de la, de la placa del circuito impreso principal, es el, los quemadores, verdad, el chispeador y todo eso, normalmente no requieren de este control, eso solo se, se manipulan con los switches, verdad, y en igual que en la otra estufa, cualquiera de los switches va a hacer prender, todas las chispas, verdad, o sea que, al prender el switch 2, van a, a chispear los 5, pero obviamente solo va a, solo va a salir en el, el gas en la válvula del 2, si, si abrimos el 3, el, el 4, perdón, van a chispear todos, y solamente va a salir gas en la, en la 4, para que prendan nomás la 4, de tal manera que de ahí nos pudiéramos dar cuenta, verdad, que todos los switches estén bien, aunque no prendieran por la válvula del gas, verdad, nos podiéramos dar cuenta de eso, verdad, si, si, o por ejemplo que, que chispeen los demás, verdad, o sea, si, si prendo el 4, y chispea, y chispean el 3, el 2, el 1, el 5, quiere decir que, que el switch está bien, lo que está mal es aquí entre el chispeador y la, y el, y el, y el, y el módulo, verdad, entre la chispa aquí, y el módulo, igual como los preclean de ayer, verdad, es la misma, procedimiento para, para repararla, de aquí, de arriba para abajo, vemos aquí, verdad, bien simple, el power supply, lo dibujan chiquito, para que dé espacio a dibujar todo esto, pero en realidad esto ocupa casi la mitad del, del control board, verdad, vemos primero, este, acá arriba, bien simple, verdad, su conexión, los dos, los dos, los dos cables del, del, del termistor, van y regresan a la computadora, en ambos, es bien probable que los dos están en diferente posición, por eso no se puede utilizar tres cables para, para los dos, pues sí, aquí está, pues uno es para el sensor del, este es para el horno de arriba, de abajo, y este es el de arriba, no sé por qué los ponen alrededor, en lugar de que el de arriba fuera este, y el de abajo este, pero así es, y aquí vemos, verdad, el, pues tienen sus colores, verdad, como vemos aquí viene en white blue, en white blue 2, los dos azul con blanco, y este los dos blancos, dando a entender que no tiene mucha importancia que se intercambien los cables, eh, es nada más una resistencia, no tiene, como quien dice, polaridad, regularmente los termistores no tienen polaridad, verdad, eh, vemos aquí, el switch, que activa el, el horno de arriba, el bake, verdad, que viene siendo la, la parte de abajo, verdad, es la flama de abajo del horno de arriba, porque tiene un horno arriba y uno abajo, es doble horno, y aquí estamos viendo el, en el horno de arriba, pero la flama de arriba, o sea, que los de arriba tienen, los dos son de, de, de gas, verdad, de, de lumbre, y este está hablando del horno de abajo, el horno de abajo tiene resistencia de calor, verdad, tiene un heater, un heating element, una resistencia que se calienta con electricidad, verdad, y aquí estamos viendo, esta es su conexión, aquí viene directo a la electricidad, se fijan, o sea, este no es válvula de gas, es un, es un, un calentón, recuerden esto, el procedimiento es igual que en el otro, debe de ser similar, probablemente en el valor en este sean 3.4 en lugar de 3.2, verdad, pero tienen que ser ambos al mismo valor, recuerden, eh, para que cuando la resistencia se calienta, esta, el igniter, se convierta casi en un alambre, y su, y deje el flujo de corriente, y abra la válvula, es lo mismo que en el día ayer, estos sistemas que están en serie siempre funcionan, similar, y aquí ya vemos, verdad, este es el, el, del gas, del de abajo, verdad, es el que cocina, a mero abajo, Ese está en la parte de abajo del horno de abajo Que es gas, ¿verdad? La lumbre va a ser en gas En el de acá de arriba es eléctrico Y aquí vemos el lower fan, ¿verdad? En el de arriba no estoy seguro si tiene fan o no No, parece que nada más tiene un ventilador Para el, para el, para el Sí, porque es que el de arriba es muy pequeño El horno es casi la mitad que el de abajo Entonces el de abajo tiene un ventilador Que es para que circule el calor Y se cocinen más, más parejas las cosas, ¿verdad? Y eso está activado por el, por el, por el control board Nada más, ¿verdad? Eso es lo que lo activa No creo que el switch de la puerta lo desactive o algo así No, la verdad, simplemente lo activa la computadora Cuando lo cree necesario Y aquí vemos, ¿verdad? El latch del, del, del de arriba Aquí, ojo con esto Les voy a explicar algo Que tienen que entender bien Vemos que una, un polo Está conectado directamente al neutral ¿Verdad? A la línea del neutral Y en el otro Vemos aquí, ¿verdad? Que lo, lo va a activar la computadora Pero, en relación Este, ¿verdad? Este, el switch position Ese viene siendo un switchecito Que está pegado Donde agarras la puerta, ¿verdad? Que la abres Ahí tiene un cerrojo Que en estas es, es, es automático ¿Verdad? No es como en unas estufas viejitas Que tú le hacías así algo Como con fuerza Y Que le hacía el, 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 el cerrojo Lo, 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 lo asegurabas tú mismo No, en este es automático ¿Verdad? La estufa lo va a hacer ¿Verdad? A algunos la mayoría traen una varilla Que va desde ahí de enfrente de la puerta Hasta como la parte de atrás Pero en un modelo Si lo incorporan enfrente también ¿Verdad? Que no tiene mucho sentido Que vaya hasta atrás, ¿verdad? Nada más ingeniándose un buen mecanismo No hay necesidad de que el De que la varilla vaya hasta atrás Entonces dijimos Posición Es ese switchcito que cuando tú subes la puerta Le va a indicar que ya está cerrada la puerta Una cosa es cerrada Y la otra es que ya tenga cerrojo Cerrojo quiere decir que ya está Asegurada En inglés locked Ya dijimos una cosa es The door is closed y la otra es the door is locked Este nada más le indica Que the door is closed Este que dice posición Le está indicando que tú ya Que no está abierta la puerta Que no la tienes para abajo Y el de latch El de latch Es el que Ojo con esto Este es el que le indica Al motor en que posición está Su varilla O su Este Seguro Su cerrojo Ahí le dice si ya está cerrado el cerrojo Tiene que indicar algo La computadora arriba En el de este te va a indicar O simplemente es para que ella sepa en que posición En donde está Ojo con eso Y lo mismo es idéntico en el de abajo Igualito Es la misma El mismo sistema Tiene su activación solamente por la computadora Este le indica la posición Si ya tiene la puerta Arriba Y este le va a indicar Donde está el cerrojo Si está puesto el cerrojo O no Le va a indicar A la computadora Y de ahí el motor va Va a estar Controlado por la computadora Si da Hacia el frente O hacia atrás Que es lo que necesita ser Recuerden que estos motores Son como servo Verdad Es tipo servo Que puede girar hacia atrás Hacia adelante Normalmente así son Pueden no ser otro sistema Verdad Pero es lo que más he visto Y aquí vemos como Las luces del horno Parece que cuando abres una Prenden las dos Es lo que dibuja aquí Miren No ven la Verdad Y recuerden esto Este no es un switch Está exterior Esto está dentro Esto viene siendo un relay Verdad Aquí Aquí debería de tener dibujado Un relay Que activa las luces De acuerdo A la posición Que tenga esta Verdad O sea Si este le dice La puerta Que ya está abajo Verdad Como le dije Este de posición Si le dice que está abajo Va A encender la luz Y no va a dejar Que el horno Siga calentando Si la puerta Ya está arriba La luz apaga Y ya le da El acceso A la computadora Que prenda Verdad Los hornos Eso es todo Ya estando Las dos posiciones Cerradas Le está dando Acceso a las dos A la computadora Que acceda El encendido De los dos hornos Así de fácil Y esto aquí por abajo Es eleno y Bell Eso es el que habilita Las válvulas La válvula principal Aquí estamos hablando Del main Esa válvula grandota Que cuando Cuando no trae Ninguna manguera De gas Tu estufa Llegas y la metes Y primero Vemos una Que es como Un regulador Verdad Es bien clarito El regulador Tiene ahí algo Como un plastiquito Y enseguida De ese Está la válvula Main Que es la que Controla el gas A todos Y esta sierra No sale gas Ni en los Verdad Ni en los Ni en los Quemadores Ni en los hornos Así de fácil Cuando esta Se interrumpe La computadora La interrumpe Casi con cualquier error Que haga Grave Me da algún error Como de Como de alguna De algún De algún De algún De este Que no se detecte Un igniter Algo así Porque algunas Estufas Si detectan Eso Verdad En el inicio Tienen una Un sistema Que detecta En la computadora Si hay algo Abierto O algo así Entonces Este Es eso Verdad Este controla Eso O si O si Detecta Que hay mucha Mucha variación En sus reguladores De corriente El bore Probablemente Cancele Esto Verdad Porque no es seguro Que estando Variando la corriente Vayan a Vaya a ver Encendidos De los hornos Ni nada Eso Con eso Concluyo La explicación De esta Verdad Ya no les expliqué Lo del amperaje Y todo eso Como en el otro Porque ya lo hice Ya más o menos Viendo el otro video Saben que es muy Parecido a este Verdad Espero que les haya gustado Verdad Y si encuentran Este Informativo Los videos Verdad Suscríbanse a mi canal Y Dejenle la manita Ahí para arriba Si les gusta Dar las explicaciones Si tienen alguna duda Ahí Ahí me dejan El comentario Voy a tratar De estar contestando Las preguntas Que me hagan Verdad Por las noches Regularmente Es cuando tengo libre Verdad Por hoy es todo Que tengan un bonito día Nos vemos en el siguiente Video